hola a todos bueno el día de hoy les voy a explicar cómo elaborar una cocina en un espacio más amplio no sin antes recordar la invitación a que se suscriban al canal aquí van a encontrar ustedes contenido de valor para todo el gremio de la carpintería arquitectura y demás las personas que por primera vez me ven los invito a que me sigan en mi instagram arroba modugal y ahí van a encontrar más contenido y van a conocer un poco más de la empresa listo sin más preámbulos empecemos un espacio de más de tres metros de ancho por seis metros entonces eso que nos quiere decir que tenemos un espacio como ustedes se pueden dar cuenta de tránsito en el que lo podemos aprovechar también de alguna manera había algo que si bien no es un limitante era algo que teníamos que hacer parte de la cocina la duda estaba en si la isla la traíamos más acá o la isla la acomodamos acá para integrar precisamente esta columna con el diseño de la cocina al final se optó por colocar la isla pegada a la columna precisamente para integrarla en el diseño como ustedes pueden observar acá ganando todo este espacio de tránsito en una cocina podemos saber que no sólo hay una persona que pueden compartir dos o tres personas perfectamente sin llegar a obstaculizar empezamos por allá importante como siempre les menciono señores en lo posible apartar la torre de hornos de la nevera si bien es cierto que en el diseño lo hemos podido hacer hay que tener claro que nos toca apartarlo con un costado para que no quede tan pegado pero si se presenta la oportunidad lo mejor es dividirlo con esta la cena con un herraje interno listo entonces al algo ya tenemos este espacio dividido arriba de los hornos también almacenamiento y abajo una gaveta porque esta altura porque es como la ideal estamos acá a escala de la cocina podemos llegar y abrir el horno sin ningún problema también la segunda opción es poderla hacer al mismo nivel del mesón o sea de 90 centímetros para arriba ahí ya está en entrar a preguntar al cliente que le es para él más viable listo continuamos la nevera cuando es nevecón ustedes pueden tener un metro pueden dejar un metro total con todo y costado para que internamente quepa perfectamente la nevera y quede en estos espacios este espacio igual al espacio por acá entonces ya saben cuando ustedes vayan a realizar una cocina que incluye un 9 con 190 de alto un metro de ancho listo con todo y costado libre queda de 97 más o menos en la parte de arriba el almacenamiento no lo vayan a desperdiciar por favor y en esta oportunidad no lleva repisa porque van esto o electrodomésticos o cosas más altas cierre lento porque es importante utilizar el raje cierre lento porque precisamente vamos a evitar que golpee cuando se cierre en la utilidad en la funcionalidad ya es diferente hacer eso y poder ir a realizar otra labor y que la puerta cierre sola igual con los rieles no golpea cierra solo como les he mencionado poceta doble otra cosa a mencionar es que cuando hay una poceta doble la medida estándar es de 80 centímetros entonces procuremos que el mobiliario que está debajo mira precisamente eso o incluso un poco más para que no estorbe tanto al momento de abrir como al cerrar y que quede en línea con la poceta qué pasa si la llegamos a ser más pequeña no va a impedir el correcto funcionamiento de esta gaveta debajo el cubiertero e inmediatamente al lado derecho de la poceta el lavavajillas ya les he dicho que esto es supremamente importante no podemos también esto es como un arma de doble filo por así decirlo cuando encontramos una cocina tan grande porque podemos decir que vamos a distribuir las cosas en diferentes lugares pero qué difícil sería que aquí esté en la poceta y que tenga que ir hasta allá a buscar el lavavajillas ven como es como es importante dejarlo al lado lo más cerca posible perfecto seguimos por acá platillero en acero inoxidable con su bandeja para que escurra importante también porque la realidad es que los platos en lo posible tienen que almacenarse cuando están secos pero cuando en ocasiones no sucede eso ahí tiene su escurridor una puerta con brazo abre hacia arriba y para romper la línea de que todo quede cerrado hicimos este nicho abierto con iluminación en la parte de atrás esta cocina tiene más de 3 metros 50 desde luego sabemos altura 90 de aquí al gabinete 60 y de ahí para allá lo que nos puedan dar el mueble superior pero entonces por más que hubiésemos querido no nos es viable llevarlo hasta el techo por eso se propuso un descolgado de 80 centímetros y que los gabinetes quedarán más alto pero este descolgado es importante para que no quede ese hueco ustedes visualmente si ven esta cocina sin ese descolgado lo que vamos a ver en un hueco que no se va a ver estético para jugar con ese descolgado le colocamos ojos de way iluminación acá esto por petición del cliente esta ventana si quieren observan aquí estamos en una casa que está en medio de la naturaleza una casa que está aislada de la ciudad y por eso el cliente quería que esta ventana se quedara despejada por eso aquí no colocamos muebles petición del cliente y también desde luego queda muy bonito como punto focal en esta esquina colocamos esta licorera cava de vinos copas botellas abajo en fin como pueden ver en su total funcionalidad porque los clientes ya están viviendo acá otra cosa importante a mencionar la isla qué pasaría si si colocamos una isla de dos metros en un espacio tan grande ven que no es proporcional es lo que tenemos que buscar siempre si ustedes van a trabajar en una cocina pequeña en un espacio pequeño proporción en lo pero si tenemos un espacio tan grande de la misma manera hay que intentar proporcional entonces por eso la amplitud de esta isla tiene más de 320 centímetros de ancho por un metro de fondo aparte del metro si quieren por acá observamos aparte del mesón del metro colocamos un desayunadero de 40 centímetros con el fin de que vaya y choque con la columna hacemos estas dilataciones y las llevamos hasta el techo con el trabajo de iluminación por favor nunca olviden el trabajo de iluminación hoy por hoy en los mobiliarios que es muy importante ese toque distinguido que le da como ustedes pueden observar allá debajo del gabinete en los nichos abiertos y en la parte interior de la licorera pasemos al mesón un mesón en granito negro con salpicadero de 7 centímetros y todo esto lo que es porcelanato porcelanato blanco con vetas no escatimen en poder hacerle almacenamiento a toda esta parte toda la parte de la isla siempre debe llevar almacenamiento gavetas puertas jugar con medidas iguales nunca olvidar eso procurar cantos rígidos en todas las fachadas de las puertas y otra recomendación que también les doy es eliminar los pollos de la cocina eso ya está un poquito mandado a recoger por así decirlo ahorita lo que se están utilizando son estos zócalos en aluminio unas patas metálicas y se forra con el zócalo en la parte de acá quiero que observen la entrada de la casa y esta parte va a quedar muy expuesta no bajamos la patera final sino que se hizo este diseño entre mesón el mismo melamínico pero con un espacio que pronto ahorita no se visualiza como debería pero en la noche se ve la diferencia y se ve ese toque de distinción que se le da solo por este detalle entonces conclusión no olvidemos los detalles no olvidemos estos pequeños detalles que van le van a dar el toque diferenciador a sus trabajos la columna desde luego me gusta que visualice se los he dicho en este vídeo qué pasaría si no lo hubiésemos forrado sería una columna blanca con estuco pintura y ya entonces es diferente que la coloque le coloquemos el mismo color y si bien es cierto que es alto pero por esta parte esto es plano y esto ya no es tan plan tiene las dilataciones para que vaya en concordarcia con lo de arriba listo entonces básicamente esto fue lo que quisimos hacer en este espacio los invito como les digo a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales me dejen sus comentarios acá que quieren saber quieren quizás saber el proceso desde el momento que hago el trazo desde el momento que tomo medidas cómo se le explica al carpintero cómo se ejecuta cómo se hacen los planos háganme saber en detalle qué más quieren y desde luego con el tiempo les voy a ir subiendo contenido un abrazo